Varios jugadores han confirmado su participación en el torneo Apertura 2014-2015 en el Deportivo San Pedro de Liga de Ascenso del Fútbol de Guatemala. Así lo confirmó Ansel González, vicepresidente del Deportivo San Pedro. Está Quiñones que está en la portería, está Dani Us, está Jorge Gil, Daniel López que está en la defensiva, está ese muchacho apellido Rodríguez también, en el centro está Eduardo Gómez, está César Vega, entre otros. Bueno, hacen falta un portero que es Johnny Navarro, todavía tenemos pendiente que venga el día viernes Francisco Aguilar, el Peña Aguilar. Está todavía pendiente que venga Marquiño, que no sé, todavía está por concretar un par de extranjeros y Hernán Sandoval, que sería el otro que podría venir. Las noticias deportivas.